Saludos, bienvenidos a esta edición informativa especial de fin de semana en la que les vamos a contar las principales informaciones que han marcado los últimos días. Comenzamos y lo hacemos informándoles de que la consejera de la presidencia se ha reunido con el nuevo presidente de la autoridad portuaria. Paulino Plata confía en que el recinto alcance en breve números positivos y en que el conflicto con los trabajadores se resuelva con éxito. Susana Díaz ha subrayado que Paulino Plata ha sido una buena elección y ha agradecido el trabajo del anterior presidente José Sánchez Maldonado. Ponemos en las mejores manos la autoridad portuaria malagueña, en una persona con responsabilidad y con una persona con trayectoria al frente de lo público y esperamos que en los próximos días de una manera efectiva ya se pueda poner en marcha un nuevo tiempo que necesita el puerto de Malay que lógicamente necesita lo que supone en el tráfico del conjunto de los puertos andaluces. La consejera ha pedido al Ministerio de Fomento colaboración institucional para mantener los niveles de tráfico de cruceros y mejorar el de contenedores. Además ha recriminado al gobierno central el haber dejado al puerto de Málaga al margen del corredor ferroviario del Mediterráneo. Por su parte Paulino Plata asume el cargo con mucha ilusión y pide colaboración a todos los agentes implicados. Arrimando todos el hombro y colaborando todos, también los medios de comunicación. Yo creo que el puerto entrará en números positivos dentro de poco tiempo y el puerto seguirá sirviendo a la economía de Málaga. Hay que tener en cuenta que en el momento actual la comunidad portuaria genera en torno a 2.000 empleos, más de 2.000 empleos, es decir que es una pieza clave como les decía en la economía y en la generación de empleo y eso hay que procurar que vaya más impulsando todas las actividades que hay allí. Con respecto al conflicto actual con los trabajadores hará todo lo posible porque se resuelva cuanto antes, aunque pide tiempo para informarse de todos los elementos que intervienen en él. Yo voy a hacer todo lo posible porque ese conflicto acabe lo antes, en el menor tiempo, en el menor plazo de tiempo, pero hay que respetar las normas, también eso es algo muy evidente, hay que respetar las normas, hay que tener ese pequeño detalle de los euros para poder abordar el pago de los salarios y el marco legal en el que se mueve el puerto es complejo, muy complejo, de manera que todo eso habrá que ponerlo en juego, hablar con los sindicatos, hablar con las personas afectadas para tratar también de que me den un margen para poder atender este conflicto que yo espero y deseo que se resuelva como les he dicho lo antes posible. Una vez aparezca publicado en el BOE su nombramiento, Paulino Plata será oficialmente presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga. El Partido Socialista ha criticado el endurecimiento de los requisitos para acceder a una beca tras la aprobación de la Ley BERT de Educación. Con las nuevas condiciones, la propia Universidad de Málaga calcula que unos mil alumnos van a dejar los estudios por motivos económicos. Para el PSOE, Málaga y el Partido Popular han enterrado el modelo de becas. Definen al ministro Huert como el Atila de la Educación por imponer un modelo nuevo de becas sin apoyo del resto de partidos ni comunidad educativa, por endurecer los requisitos de acceso. Este curso 2012-2013 han sido rechazadas el 40% de las becas solicitadas en la provincia de Málaga. El Gobierno propone que las becas tengan una cantidad fija y otra variable en función de la renta, del expediente y del presupuesto disponible. Cuando las cosas se complican y se hacen más complejas, suele perder la parte contratante menos poderosa. Hasta ahora, ese dinero de la beca era un derecho del estudiante que tiene que cubrir, aunque haya que ampliar para ello el presupuesto reservado. Es decir, si hay una petición que cumple los requisitos, hay que cubrir esa petición. Si hay un alumno que tiene todos los requisitos para beca, tiene que haber dinero para pagarle la beca a ese alumno. Con el nuevo sistema, sin embargo, se asegura que siempre habrá dinero suficiente al bajar sustancialmente la cantidad que se recibe por derecho por cumplir unos requisitos de renta y académicos y hace depender la parte variable del dinero que quede. Se reduce ese derecho. Para el PSOE, el Partido Popular quiere implantarse un modelo ideológico, según dicen, sobre la base de la desigualdad de oportunidades. Consideran que quieren hacer caja potenciando la educación privada y erosionando a la pública. Así entienden el recorte del 31% del presupuesto, la reducción de 4.000 profesores, la concesión de un 24% menos de becas, el aumento de la ratio de alumnos por aula y la prohibición de cubrir las bajas de profesores en las dos primeras semanas de baja. La Diputación aprobó el pasado martes por unanimidad un plan especial de impulso a la economía provincial dotado de un fondo de 38 millones de euros de remanente presupuestario. Con este capital se van a pagar 450 actuaciones en un total de 83 municipios malagueños. El equipo de gobierno de la Diputación calcula que el Plan Especial de Impulso Económico Provincial va a significar la creación de 1.500 puestos de trabajo y un impacto económico en la provincia de 100 millones de euros. El presupuesto de este plan especial es de 38 millones de euros para actuaciones en 81 municipios. Se trata de un capital procedente de presupuestos anteriores que no se han gastado. Para los grupos de la oposición no se trata de un esfuerzo adicional nuevo. Hoy es el gran engaño del señor Bendodo a los municipios de la provincia de Málaga y a los malagueños y a las malagueñas. Hoy no es un pleno ni extraordinario ni una inversión extraordinaria. Hoy lo que vamos a hacer es un trámite ordinario de la Diputación Provincial como se venía realizando desde hace más de una década. ¿Y saben lo que vamos a hacer en el día de hoy? Que los ayuntamientos de la provincia de Málaga que tenían inversiones aprobadas por anteriores corporaciones puedan cambiar el destino de las mismas. A pesar de la crítica tanto PSOE como Izquierda Unida han votado a favor al entender la necesidad de estos municipios por recibir inversión para crear puestos de trabajo. El presidente de la Diputación por su parte admite que se trata de partidas consignadas que no se han gastado, algunas pendientes desde el año 1994. Un capital remanente que ahora puede utilizarse tras negociar con el Estado la liberación de estos fondos bloqueados. Aquí hay proyectos que estaban con financiación bloqueados desde el año 94. Insisto, la normativa actual impide la incorporación de remanentes de años anteriores de partidas económicas. Gracias a la solvencia económica de esta Diputación conseguida en los últimos meses, el Gobierno autoriza excepcionalmente a esta Diputación. Pregunta usted en otros ayuntamientos o diputaciones si lo han conseguido. La liberación de estos 39 millones de euros. Elías Bendodo ha señalado que en un mes la Oficina de Atención a los Alcaldes se ha reunido con los primeros ediles para hacer un seguimiento de los proyectos antes adjudicados. En este sentido, de los 38 millones de euros, casi 15 millones serían inversión nueva por el cambio de finalidad de este dinero. En cuanto a los plazos, los proyectos que ya estén en marcha deben concluirse antes de acabar el presente año 2013. Los que sean plan nuevo deberán concluirse antes de junio del año 2014. Puede generar un problema, que habrá que estar atento, y desde este grupo lo estaremos, teniendo en cuenta los plazos que se le imponen a los ayuntamientos para ejecutar la obra, que es que haya serias dificultades para que aquellas obras que sean nuevas puedan ejecutarse efectivamente. Estamos hablando de que en el caso de las obras que ya no han sufrido modificación, el plazo es el 1 de noviembre y el caso de los proyectos nuevos estamos hablando a 30 de junio. Si a eso se le añade que los ayuntamientos tendrán que elaborar los proyectos, podemos tener y pueden verse los ayuntamientos con un serio problema a la hora de garantizar la ejecución. Por otro lado, el portavoz del PSOE, Francisco Conejo, ha firmado la intención del PP de cambiar los estatutos del Patronato de Recaudación Provincial, según dice, para que a su finalidad principal, cobrar tributos, se une al desarrollo de inversiones. Pues en la Diputación lo que están planteando es que el Patronato de Recaudación, aparte de cobrar los tributos, tenga en su estatuto la posibilidad o la capacidad de acometer inversiones o actividades. En definitiva, lo que está persiguiendo el Partido Popular es que el Patronato de Recaudación se pueda gastar el dinero de remanente que tenía hasta este momento casi más de 30 millones de euros en inversiones o en actividades en los municipios de la provincia de Málaga. Para el PSOE, el posible remanente económico del que disponga el Patronato de Recaudación debe destinarse a garantizar la posible falta de liquidez de los ayuntamientos malagueños. El Partido Socialista pretende recaudar dos millones de euros procedentes del pago de impuestos de las grandes superficies. Proponen que éstas paguen más IVI a favor del pequeño y mediano comercio de la ciudad. Actualmente, el ayuntamiento tan solo establece un umbral de 178.000 euros de valor catastral. Los establecimientos, cuyo valor catastral sea menor a esa cantidad, tributan a 0,47% y los que es superior a 0,74%. Lo que los socialistas malagueños proponen es un nuevo umbral que afectaría a aquellos bienes inmuebles de uso comercial cuyo valor catastral sea superior a los 2 millones de euros. En la capital afectaría a 12 grandes superficies. De esta forma, estos establecimientos tributarían al 1,1%, mientras que el tributo para los de menor valor catastral bajaría hasta un punto. Estas medidas las propondrá el Grupo Municipal Socialista en la próxima Comisión de Economía y Empleo, con el único objetivo de que paguen más quienes más tengan. Ahora mismo Málaga es una de las ciudades que menos está agravando a las grandes superficies si la comparamos con Sevilla, Madrid, Barcelona o Zaragoza. Todas estas ciudades, a día de hoy, tributan y graban más a través del impuesto de bienes inmuebles de uso comercial a sus grandes superficies que lo hace la ciudad de Málaga, que a día de hoy no distingue a partir de un valor muy mediano, como es 178.000 euros, imaginaros un comercio de ese valor catastral, las valora a todas por igual. Es un impuesto muy poco progresivo y que, por lo tanto, no diferencia el comercio, que está en una situación mucho más endeble desde el punto de vista económico, frente a las grandes superficies que tienen, por supuesto, mayor fortaleza económica en estos tiempos de crisis. Se trata de una práctica habitual en muchos ayuntamientos españoles, en los que existen umbrales para uso comercial con valores catastrales, mayores y con tipos de gravamen superior a lo establecido en Málaga, como son los casos de Zaragoza, Madrid, Valencia, Sevilla y Barcelona. El Grupo Municipal Socialista ha vuelto a poner sobre la palestra el problema de 400 jóvenes que se acogieron al programa Hipoteca Más Joven, promovido por el Ayuntamiento de Málaga. Pese a que hace casi un mes el Ayuntamiento comunicó vía Twitter que Cajamar eliminaría la cláusula de suelo de estos contratos, a día de hoy la entidad sigue manteniendo las mismas cuotas, aunque eso sí ya ha anunciado que va a eliminar esta cláusula de suelo. Después de dos mociones y continuadas denuncias por parte de los afectados, el Ayuntamiento se comprometió a mediar entre Cajamar y los 400 jóvenes que se acogieron al programa Hipoteca Más Joven, promovido por el Área de Juventud. Concretamente, el 20 de mayo y vía Twitter, el consistorio aseguró que la entidad eliminaría la cláusula del suelo de estos contratos, teniendo en cuenta además la sentencia que considera dichas cláusulas abusivas y obliga a retirarlas. A pesar de este anuncio, los afectados no logran que la entidad rebaje sus hipotecas en lo que corresponde. A día de hoy, incluso después, como digo, de este anuncio hecho desde un perfil oficial del Ayuntamiento de Málaga, las sucursales de esta entidad financiera dicen no saber nada del asunto, de hecho no la han practicado en las siguientes mensualidades, no la han reducido y siguen, por lo tanto, cobrando en virtud de la cláusula suelo. Y hacemos esta denuncia muy especialmente porque ya es la tercera ocasión en que el Ayuntamiento de Málaga ha dejado de ayudar y de, por lo tanto, de colaborar con los jóvenes malagueños a los que metió en esta aventura. Tanto el PSOE como los afectados exigen de nuevo explicaciones al alcalde y un compromiso firme que derive en soluciones reales. Si no tuviéramos esta cláusula, pagaremos de media 300 euros mensuales menos. Y el colectivo lo que quiere es estar esperando una respuesta real y eficaz de nuestro Ayuntamiento. Nosotros nos sentimos ahora mismo estafados por este Ayuntamiento, cogidos de la mano con Cajamar. Los dos estafándonos a 400 jóvenes. Los afectados, muchos de ellos desempleados, narran situaciones desesperadas y han mostrado su preocupación por los familiares que en su día avalaron sus hipotecas, ya que si no se elimina la cláusula de suelo, muchos de ellos podrían terminar perdiendo sus viviendas. La Diputación Provincial obtiene un resultado negativo en responsabilidad social corporativa. Así, lo pone de manifiesto un estudio encargado por el propio ente de su plan municipal a una asesoría externa para intentar corregir errores y también para hacer una institución más transparente. Entre otras acciones, se pondrán en marcha medidas anticorrupción y se fomentarán las políticas de transparencia. La Diputación Provincial ha encargado un estudio externo a una consultora para establecer el grado de transparencia de la institución. Uno de los pilares básicos de la responsabilidad social corporativa. Según el análisis, el ente tiene que mejorar en este aspecto. Se ha detectado una muy difícil comunicación interna, carencia de formación ambiental y de relación fuerte entre trabajadores y directivos, así como falta de actualización en la información. El resultado es negativo. Esto es una cuestión que, aunque parezca alarmante, tiene una doble lectura. El diagnóstico es una fotografía en el sentido de que muestra una imagen a día de hoy de cómo está la institución, pero no es una fotografía en el sentido de que la responsabilidad social es un progreso continuado y un progreso de mejora. Y este compromiso es lo que hay que destacar de la Diputación. Ha asumido, primero, un ejercicio de autoevaluación, un ejercicio de autocrítica a través de una consultora independiente y, a partir de ahí, asume la necesidad de cambiar algunas cosas, de mejorar en otras. Ante este panorama, la Diputación va a trabajar para subsanar errores. Los progresos conseguidos los hará públicos en el primer trimestre de 2014 mediante un informe. El ente supramunicipal se ha propuesto diez objetivos en materia de responsabilidad social corporativa, como el fomento del voluntariado con un plan específico para los trabajadores, formación específica en responsabilidad social corporativa, contratación pública con cláusulas que valoren este aspecto, celebración de un foro intermunicipal, elaboración de estudios, medidas anticorrupción e impulso de las políticas de transparencia. El Partido Socialista ha denunciado el estado de abandono y la escasez de parques infantiles que hay en la ciudad de Málaga. Presentarán en el próximo pleno una moción exigiendo al equipo de gobierno su conservación y la creación de nuevos equipamientos de este tipo. El PSOE ha denunciado la falta de espacios para juegos infantiles, sobre todo teniendo en cuenta que no solo se trata de lugares donde los niños juegan, sino que contribuyen también a su adecuado desarrollo social. Con esta iniciativa, el Grupo Municipal Socialista pretende impulsar la creación o mejora de parques infantiles e elaborar un estudio de las necesidades reales de este tipo de equipamientos en los barrios de la ciudad y que se cree un servicio específico encargado de realizar el mantenimiento, la limpieza, la reposición y el control de las instalaciones. Que los parques no cumplan con el objetivo de estar colocados y ya está para cubrir una población, sino que se adapten los elementos de juego a sus distintas necesidades, que además contemplen, cosa que es meramente anecdótica en esta ciudad, la posibilidad de su uso y disfrute por niños con discapacidad. Y adaptarlo además a las distintas, por desgracia, discapacidades que pueden tener los niños, tanto usuarios, niños en silla de ruedas, como con discapacidades visuales que necesitan otro tipo de colorido o de material. En definitiva, que se estudie la posibilidad de que su uso y disfrute, como ya han hecho otras ciudades, se adapte para que lo puedan usar también estos niños. La oposición denuncia además que muchos parques infantiles son inseguros y no cumplen las normativas de seguridad. En este momento podemos decir que todavía tenemos parques que no cumplen la normativa de seguridad que establece la propia Junta Andalucía con respecto a estos equipamientos infantiles de seguridad, por tanto que están muchos de ellos todavía tienen componentes de madera, están astillados y por tanto son muy inseguros para muchos de nuestros pequeños. Con respecto a los nuevos parques que propone crear, sería uno en la Cruz Verde en el entorno de la Plaza Miguel de los Reyes y otro en la zona del CAC. Por otro lado, también plantea reponer un parque infantil que existió en su día pero que hoy está desmantelado en la calle Centaurea en Cerrado de Calderón. Izquierda Unida ha denunciado el aumento del derribo de edificios en el centro histórico y el abandono de aquellos en los que se conserva la fachada. Exigen al Ayuntamiento que haga un seguimiento del Estado Real de los Inmuebles Protegidos, que inicie expedientes sancionadores a las empresas que no cumplen y que se haga cargo de su mantenimiento, aunque sea de forma subsidiaria. Desde 1985 en el centro, en las 40 hectáreas que ocupa la llamada Almendra Histórica, se han demolido 379 inmuebles, lo que sumado a las 175 demoliciones de 1957 y al año de la calificación del BIC de conjunto implica que este sector ha perdido el 43,4% del parque edificatorio histórico. Existen además muchos ejemplos de solares en los que se mantiene la fachada pero se abandona el interior demolido. Izquierda Unida va a solicitar al Ayuntamiento que haga un seguimiento real de los inmuebles protegidos, que proceda a incoar los expedientes administrativos sancionadores que correspondan en los casos de incumplimiento y que actúe de forma urgente y subsidiaria en aquellos casos en que el deterioro está afectando al valor patrimonial de los edificios. La política del fachadismo, como lo hemos denominado y que se ha llevado a cabo en innumerables ocasiones en el centro histórico de nuestra ciudad, está suponiendo que muchos edificios históricos, con la excusa únicamente de proteger solamente la fachada, se deja completamente abandonado el resto. Un caso singular es el del esqueleto de la fachada que se conserva en la Plaza del Teatro. Es propiedad de Baensa y desde hace cinco años, cuando se derribó el interior, se encuentra abandonado a pesar de contener restos arqueológicos que se están viendo deteriorados. En la actualidad están inundadas de agua al haber sido un año muy lluvioso y que eso está produciendo, por un lado, un deterioro de estos restos arqueológicos, que durante siglos se han encontrado tapados, bajo tierra y en este caso, al menos protegidos, pero que desde hace cinco años se encuentran a la interperie, cubiertos de agua y deteriorándose. Los vecinos también reclaman que se actúe de forma inmediata sobre este tipo de edificaciones, ya que su abandono supone una mala imagen para la ciudad y múltiples molestias a los residentes en el día a día. Da una mala imagen para la ciudad, más aún cuando queremos cambiar el turismo de playa por el turismo de ciudad y el turismo cultural y luego porque trae muchos inconvenientes, como ya se ha dicho, para los vecinos. Inconvenientes, pues, de suciedad, malos olores, en este caso los mosquitos, que son tremendos, las ratas, en fin. Izquierda Unida presentará esta moción para su aprobación en el próximo Consejo de Urbanismo. El Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado la electrificación del Cortijo de Torres y la decoración de la feria por un importe de 912.000 euros, un 28% menos que el pasado ejercicio. La Junta de Gobierno local también ha decidido pagar las dietas de los voluntarios de protección civil que participarán en el servicio de playas. El presupuesto de electrificación y decoración de la feria se ha concedido por un valor de 912.085 euros, un 5% menos de lo licitado y un 28% menos que el año pasado. La adjudicataria es Iluminaciones Chiménez, la única empresa presentada al concurso público. Su oferta, además, incluye la instalación de pérgolas frente a la glorieta de la caseta municipal para sombrear y el fomento del empleo. Se van a contratar provenientes del desempleo a 18 trabajadores más durante cuatro meses con una plantilla que durante este trabajo ya están trabajando 50 personas y a partir de ahí se empezarán, una vez que se ha adjudicado hoy, en cuanto se terminen los trámites empezaremos a trabajar en las ferias. La Junta de Gobierno local también ha acordado compensar los gastos de manutención y transporte de los voluntarios de protección civil cuando colaboren en servicios de más de cinco horas, como en el caso de playas. Se les pagará 14 euros con 10 céntimos para comida y 1 euro con 90 céntimos para transporte. Estamos hablando de una iniciación de carácter puntual en los casos en los que estos voluntarios incurren en algún gasto personal por tener que quedarse a hacer las labores de voluntaria. Por otro lado, el área de seguridad ha cedido un camión autobomba de bomberos ya fuera de uso para el municipio de Ramón Santana, en República Dominicana, a través de la ONG Justa Alegría y con el apoyo de Bomberos Sin Fronteras. Bomberos Sin Fronteras que van a formar al personal de este municipio para el manejo de este vehículo. Hay que decir que es una población considerada prioritaria por la Agencia Española de Cooperación, es una población muy, muy pobre y donde hay muchos incendios porque una zona de caña, de caña de azúcar, una zona muy inundable y que ha sufrido grandes ciclones y huracanes. Por tanto, para ello van a dar debajo un vehículo que tenían del año 64 para poder utilizar este vehículo. El consistorio también ha aprobado en Junta de Gobierno el convenio con Mundo Managen para los conciertos de la Serenata de la Luna Joven 2013. Serán Alejandro Sanz el próximo 22 de junio en el Martín Carpena, el 12 de julio Fito y Fiti Paldis en el Auditorio Municipal, el 27 de julio Mark Noffler en la Plaza de Toros y Pablo Lorán el 2 de agosto en el Auditorio. También se ha iniciado el plan especial para instalar una estación de servicio de hidrocarburos en el Carrefour Alameda y se ha acordado el nombramiento de los nuevos vocales del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo debido a la anulación del Tribunal Constitucional de los Delegados Municipales. Diego Maldonado sigue la estructura de urbanismo ahora como vocal. Un año más el Ayuntamiento ha puesto en marcha el dispositivo especial para garantizar la seguridad y la limpieza en nuestras playas. En él participarán más de 180 personas. Este 2013 cuatro playas han obtenido el distintivo Q de calidad turística y son Misericordia, El Dedo, El Palo y Pedregalejo. Arranca la temporada de playas y lo hace con más de 180 profesionales que durante la época estival velarán por aspectos como la seguridad y la limpieza de las playas malagueñas. Más de 50 personas estarán pendientes de las labores de salvamento y de socorrismo. 22 harán lo propio con los trabajos de reposición de mobiliario urbano. Respecto a la seguridad, 32 efectivos de la Policía Local, 6 voluntarios de protección civil y 14 vigilantes de la playa van a trabajar en todo el territorio litoral. Respecto a la limpieza habrá 27 peones, 4 tractores, 4 vehículos, recolectores, compactadores, un vehículo de recogida de cajas para la transferencia de residuos, un vehículo nodriza y tres auxiliares para la recogida de bolsas de las papeleras. En este sentido el área de playas ha pedido la colaboración ciudadana para mantener todas las zonas limpias. Hoy pues empiezan a trabajar más de 180 personas en el mantenimiento de las playas de Málaga y como bien digo, pues al ser un área transversal, pues hay distintas áreas del ayuntamiento que colaboran también con el área de playa. Le pedimos la colaboración ciudadana en que un suelo público, como son las playas de Málaga, creo que también es importante que todos mantengamos ese trocito que utilizamos durante el verano en las playas de la ciudad. A partir de ahí pido pues eso, que disfrutemos de este verano, de un día como el de hoy, que es un día estupendo y que disfrutemos de lo que tenemos en nuestra ciudad. En cuanto a la limpieza del agua, Teresa Porras ha vuelto a subrayar por segundo año consecutivo que el ayuntamiento ha asumido en solitario este servicio, cuando antes se hacía de forma conjunta entre el consistorio y la Junta de Andalucía. Este 2013, cuatro playas de Málaga han obtenido el distintivo Q de calidad turística. Todas cumplen con la norma europea de accesibilidad global. Pues estas son las noticias más importantes que nos deja la semana. Recuerde, nosotros volvemos con más información el próximo lunes. Hasta entonces, que pasen un feliz fin de semana. La televisión te aburre, ¿sientes la necesidad de apagarla? Sin tele. No te preocupes, porque los Watterson se van a encargar de sacarte del aburrimiento. El asombroso mundo de Gumball, de lunes a viernes a las dos y media de la tarde en Cartoon Network. Esto es lo mucho que me importa. La serie es sobre un fantasma, un vampiro y un hombre lobo que viven en una casa juntos y que intentan retener lo poco que les queda de la vida normal que una vez tuvieron. Me encantaría abrir esa puerta y volver por arte de magia a la vida que me arrebataron. Ellos aman su parte humana y a los humanos. Son unos tipos muy compasivos. Uno de los temas importantes en la serie es el aceptarse y aceptar las cosas que no te gustan de ti mismo. Eso es lo que hace diferente a esta serie, que ya no es guay ser un vampiro, ya no mola ser un hombre lobo. Es una enfermedad, es algo con lo que tienes que vivir. Estos tres personajes viven aislados del resto de la humanidad. Me siento sola. Y nada les gustaría más que integrarse y sentirse aceptados. Pero su problema es que cuando intentan tener cuidados y se abren a los humanos, sus instintos pueden traicionarles y hacerles daño. Y eso no es lo que pretenden. Son tipos solitarios, se sienten incomprendidos, incluso dentro de sus propias especies, no se sienten integrados. Sally es un fantasma nuevo y no sabe cómo ser un fantasma. Siente que no pertenece ni a los vivos ni a los muertos. Y Aidan intenta reformarse. Así que definitivamente no se siente miembro de su familia de vampiros. Ni tampoco de la sociedad normal, porque realmente se los comería. Ellos solo quieren encajar. Es una visión única de estos seres sobrenaturales. Es un punto de vista totalmente distinto a todo lo que se ha visto hasta ahora. Si una temporada de Mother Family da para esto... ¿De qué estás hablando? Nadie cuida de mí. Imagina su desenlace. Va a ser genial. ¿Puede salir mal? Nada. Mother Family. Últimos episodios de la temporada. Los miércoles a las 10 y 20 en Fox. Inspiradores. En las calles no vas a encontrar lo que andas buscando. Solidarios. ¿Ahora quieres que te ayude? Pues ahí te quedas. Educativos. ¿Cómo llamáis a los tacos en México? ¿Taco? Achuchables. Hombre, abuelísimo. Emocionantes. ¡Te prohíbo que salgas con ese gamberro! Pero papi, no quiero. De Looney Tunes Show. Nuevos episodios. El fin de semana a las 8 de la mañana en Cartoon Network. Bueno, un poco de diversión sí que habría. ¿Ahora otro video? No. ¿No? Gracias por ver el video.